David Estefanel e Ignacio Estefanel han conseguido su objetivo de alzarse con la victoria Scratch y Handicap en la clasificación de la cuarta prueba regular del Sotogrande Golf Challenge 2021, celebrado en el remozado diseño de pinos y lagos de Almenara Golf Sotogrande. Almenara Golf presentó sus mejores galas para la disputa de la cuarta prueba del Sotogrande Golf Challenge. El remodelado recorrido ubicado en la zona alta de Sotogrande fue el escenario elegido para la disputa de la cuarta prueba de un circuito que se ha convertido en una referencia para los amantes del golf de toda España. Los 70 participantes disfrutaron de una mañana en la que ni la niebla ni el sol decidieron dar una tregua en una jornada marcada por el calor en el resto de la península. Sin embargo, Almenara Golf Sotogrande demostró que esta zona posee una especie de microclima que disfrutaron al máximo los participantes. Un éxito total que refrenda el casi centenar de participantes que se dieron cita en esta cuarta prueba del calendario. Para Ana Ruiz, delegada de Turismo del Ayuntamiento, este éxito radica en el esfuerzo en mejorar unas instalaciones que siempre han sido referente internacional y que ahora más aún se han convertido en un escaparate perfecto del golf sanroqueño al exterior, máxime a la apertura de Soa Almenara, que convierten a este enclave en un resort de máxima calidad. Asimismo, Ruiz también recalcó el excelente estado que ha presentado Almenara Golf Sotogrande con una apuesta en escena espectacular que agradó a los participantes que se dieron cita en este remozado campo sanroqueño. La Edil de Turismo también destacó el enorme esfuerzo de todos los campos que conforman este circuito y agradeció la predisposición y entusiasmo con el que todos los directores y resto de los equipos demuestran día a día en pro de conseguir una difusión aún mayor de este Sotogrande Golf Challenge. Entre los 70 jugadores que se dieron cita finalmente en esta prueba, la pareja formada por David Estefanel e Ignacio Estefanel supieron sacar su mejor versión de juego y alzarse con la victoria. Sus 37 puntos scratch se cimentaron en un magnífico dominio en la lectura de los Pats. En segunda posición con 35 puntos finalizaron Covadonga, Basagyoti y Juan Álvarez Rendueles que danse con la miel en los labios de no conseguir la victoria en Almenara. En categoría Handicap, David Estefanel e Ignacio Estefanel con 46 puntos tableford fueron los que mejor supieron adaptarse a una modalidad de parejas mejor bola en la que el acierto de la compenetración es fundamental para conseguir un gran resultado. Segunda posición con 44 puntos tableford finalizaron Alfonso Blanco y Luis Ignacio Herrera. El premio a la bola más cercana en el hoyo 2 del recorrido Lagos fue a parar a Jesús Ruilova que logró dejar su bola a poco más de un metro de distancia del hoyo en su golpe en este magnífico par 3 de 160 metros de distancia. La Cañada Golf será la sede de la quinta prueba del Sotogrande Golf Challenge 2021 el próximo 28 de agosto en lo que será la penúltima prueba de la fase regular que recorrerá todos los campos del municipio y que finalizará con una gran final en el Real Club Palderrama.